Presentamos, entrevista. Gracias María Antonieta, efectivamente estamos con Santiago Nieto, director de la consultorio de Informe Confidencial. Santiago, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. ¿Qué resultados reflejan la última medición que hicieron ustedes en torno a la tendencia de voto para las próximas elecciones? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí en Telegrama, muchas gracias por la invitación. Fernando, buenos días, amigos televidentes, y bueno, ahora también cibernautas, porque todas las plataformas son válidas para que nos vean. Gracias por su paciencia, buenos días. Hemos hecho una encuesta el 27 de este mes, y hemos preguntado, bueno, es una encuesta bastante grande, pero vamos a darle los datos más esenciales. El primer dato que llama la atención, primero, es una encuesta hecha en Quito y Guayaquil, no tenemos una encuesta nacional, eso es para tomar en esa magnitud de los datos, no está medida en esta encuesta, por ejemplo, el Azuay, no está medido Manaví, que son dos circunscripciones que le dan mayor fuerza a cierto tipo de candidaturas. Y que tienen un alto porcentaje de votantes, ¿no? Manaví, por supuesto. Y también de adhesiones, de adhesiones, porque, a ver, Azuay tiene candidato propio, digamos, que es Yacu Pérez, que es el, perdón, prefecto, fue electo prefecto hace poco, de cierta fuerza de ciertos sectores en Manaví, etcétera. No está medido eso, pero de todas maneras, Quito y Guayaquil son las dos ciudades más grandes que irradian opinión, digamos, en sus dos zonas. Hemos preguntado si está decidido, si ya ha decidido la gente por quién votar, simpatiza por un candidato, o simplemente no ha decidido por quién votar. El dato es, en Quito, 64% de la población no ha decidido todavía por quién votar, y en Guayaquil un 66%. Dice que ya ha decidido un 30% en Quito y un 23% en Guayaquil. Estos datos que nos dicen que está todavía la ciudadanía esperando las propuestas, qué candidaturas mismo quedan ya para la papeleta electoral, pero la ciudadanía todavía no está involucrada, digamos, dentro del proceso de una manera fuerte. Indecisión, Santiago, que irá bajando conforme avance la campaña electoral. Sí, y las propuestas, porque la verdad es que tal vez una o dos candidaturas han presentado sus propuestas hacia la ciudadanía, y las demás han estado más bien en las discusiones propias de la política, cerrando, digamos, o buscando alianzas, cerrando candidaturas. Entonces, la gente no puede todavía definirse. En esta encuesta de Quito y Guayaquil hemos hecho la simulación. Más allá, la pregunta es, ¿haya usted decidido, haya o no decidido por quién votar? Si hoy fueran las elecciones, ¿cómo votaría? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque recordemos que en el Ecuador el voto es obligatorio y la gente que todavía no ha decidido tiene que votar. Y de esa manera también se involucra, digamos, los ciudadanos dentro del proceso. En esta encuesta, en Quito, Guillermo Lazo saca 17% en Quito y 17% en Guayaquil. El candidato Diego Arauz saca 17% en Quito, 15% en Guayaquil. Y Yacu Pérez, en Quito, saca 14% y 10% en Guayaquil. Ninguna de las otras candidaturas todavía ha terminado de despegar y se encuentran dentro de los límites de los márgenes de error que está manejando esta encuesta que es de 3.5%. Ahora, Santiago, un poco analizando algunos criterios que ya se han dado a partir de las encuestas, de las tendencias, vemos al señor Lazo de alguna manera encabezando las encuestas de la mano, podríamos decirlo paralelamente, a Arauz. Y bueno, Yacu, que está atrasito. Pero se dice que en el caso de Lazo, ¿qué podría pasar? Porque me dicen que en el caso de Lazo él tendría un techo. En el caso de Arauz, él tiene un voto duro de un 17, 18, 19% de este movimiento correísta. Pero el que está creciendo, diríamos, consistentemente podría ser Yacu Pérez. Y bueno, luego vienen otros candidatos como Romero y varios que han inscrito y que todavía no están calificadas estas instrucciones. Pero, ¿este análisis es de alguna manera coherente? A ver, lo primero que registramos ya con esta papeleta que estaba más estructurada, el primer dato que llama la atención es que cae la candidatura de Diego Arauz. ¿Por qué? Porque en las mediciones anteriores se estaba midiendo con un binomio muy potente que era Rafael Correa. Entonces, la figura de Rafael Correa le daba mucho más volumen a la candidatura de Arauz, ¿no es cierto? Y el correísmo se concentraba más, el correísmo duro y el correísmo blando. Entonces, tenía mayor capacidad. Por eso medía mucho más. Saliendo del juego electoral, Rafael Correa y habiendo presentado al nuevo binomio, perdió fuerza esa candidatura porque hicieron la primera varita con que se midió fue un binomio muy potente. Ese es el primer dato, que pierde puntos en Quito, en Guayaquil, la candidatura de Arauz. Las demás candidaturas no logran absorber esos votos todavía porque no han hecho una propuesta a ese segmento de electores. Y por eso es que tenemos un ninguno en Quito del 31%, en Guayaquil 39% dice ninguno y vota en blanco el 10% de quiteños y el 12% de guayaquileños. Es decir, en Guayaquil 51% de la población dice que no quiere ninguno de los candidatos que han aparecido en la papeleta. Y en Quito estamos hablando de un 41%. La elección está abierta. Todavía la gente no está, no tiene una adhesión fuerte a ninguna candidatura porque están esperando todavía las propuestas del conjunto de candidatos. Es decir, todo va a depender de las propuestas y lo que decía cómo avance la campaña para que la gente vaya tomando ya una tendencia. Sí, y también cómo llegan cada uno de los segmentos a sus electores porque recordemos que vamos a tener una campaña en pandemia. El que tenga acierto de cómo comunicarse con su grupo de electores que tenga además la capacidad de ser empático con los problemas de la gente y empático con los problemas de la gente es el tratamiento del discurso que se da para solucionar estas problemáticas creo que va a poder tener mayor éxito en la contienda electoral. ¿Y cuál va a ser Santiago el medio diríamos más efectivo más adecuado para llegar a estos electores? Porque vemos que hay quienes en este momento ponderan el tema de las redes sociales pero también hay quienes dicen que en pandemia los medios tradicionales o convencionales como la radio o la televisión tendrán una prominencia es decir ¿cuáles serán o deben ser las herramientas más eficaces o efectivas? Yo creo que se deben usar todas las herramientas porque cada una de estas herramientas de comunicación son usadas por diferentes grupos de electores entonces creo que tendrá relevancia la televisión la radio que para mí siempre ha sido un medio bastante bastante fácil para llegar a grupos específicos la prensa que llegará a otro grupo de electores y que creará opinión y también el manejo de las redes sociales pero creo que dependiendo de cómo uno diseñe su campaña para llegar a esos grupos usará los medios más adecuados Santiago yo creo que se debe usar todos los medios de comunicación posibles para llegar a todos los electores que queramos ahora las encuestas los sondeos de opinión son herramientas precisamente para ir midiendo incluso para delimitar estrategias pero yo quiero citar lo que dijo Jaco Pérez durante su inscripción en torno a las encuestadoras él decía bueno me ubican en tercer lugar me ubican en segundo algunas me ubican en primero pero igual fue cuando yo gané la prefectura de la SUA y nadie creía que yo iba a ganar y yo gané en la prefectura de la SUA y si yo pagara en este momento una encuesta estaría en primer lugar ¿cómo entender este discurso de Jaco Pérez en torno a las encuestadoras y a las encuestas? creo que no a ver depende para qué quieran usar las encuestas yo creo que la investigación es una herramienta para elaborar una estrategia ¿no es cierto? para darle sentido a todo lo que yo quiero comunicar a los electores y otra cosa es tratar de usar las encuestas como una herramienta de la publicidad que no sirve para nada yo no conozco a personas y me refiero a lo común de los electores que diga voy a pensar cuánto saca cada uno para ver cómo voto no hacen eso más bien escuchan qué es lo que ofrece cómo solucionan sus problemas y en función de eso vota la gente no vota por encuestas sino por propuestas muy bien gracias Santiago Santiago Nieto director de la consultora informe confidencial vamos a hacer una pausa entre el ramo noticias y tendremos más para ustedes no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan que no se vayan